Hemos estado hablando mucho tiempo de esto, venimos años ya en este tema de lo que es el tema de violencia pero como decía el compañero alcalde, en realidad son el tema de los licores que se ingieren entonces de esa manera es lo que la gente que realmente no está digamos en las comunidades y son las personas que afectan a todo este proceso intercultural, pluricultural de lo que estamos festejando también Morales mencionó que dentro de la UNORCAP se sancionará a las comunidades implicadas para las festividades de San Juan se tomarán nuevas medidas mediante dos propuestas que serán analizadas este martes en el encuentro de líderes y capitanes Cada comunidad hemos dado la responsabilidad y tanto a los cabildos capitanes pero en realidad muchos de los compañeros que vienen a bailar son de otros lados y a veces eso es lo que causa problemas entonces ahora también lo que se ha dicho es que no dejen bailar personas extrañas dentro del grupo y eso esta vez se va a hacer cumplir también con la Policía Nacional Si hay algunas propuestas de que un día salga una, la parte baja o la parte alta pero en eso también son propuestas y que serán analizados también El Burgo Maestre también informó que se reforzarán los controles de venta de licor artesanal además de este 28 y 29 se suspenderán las clases en la parte principal de Cutacachi Y tenemos que trabajar mucho en el tema de seguir evitando la venta de licor artesanal que lo hemos controlado con la Intendencia de Policía al menos disminuyendo en los sitios de descanso no así el rato del parque, en el parque hay gente que se gana su dinero también vendiendo jugo de coco o caña y le mezclan con licor y se meten en los grupos danzantes a vender es decir, vamos a ampliar esta revisión es compleja pero nunca es imposible y obviamente van a estar seis comisarios de todos los cantones Ceballos también exteriorizó su rechazo ante los diferentes comentarios ofensivos que se han registrado en las redes sociales Esto es una celebración ancestral no es que debemos dar posibilidades a que salga a flote el racismo tratándoles con epítetos de barbaries, de salvajes yo creo que hay que tener mesura en eso y toda la sociedad cutacacheña, imbabureña y porque no ecuatoriana somos corresponsables de estos temas así que solicitar la mesura y creemos que es fundamental que la paz retome en Cotacache y el jatompón ya vuelva a ser lo que ha sido siempre como fue el año anterior con cámaras de Diego Martínez para TVN Canal Elian España